Hola a todos. Gracias, gracias por estar ahí. Qué bueno que nos acompañan en esta oportunidad. Hoy quiero hablarles de la situación de la renta en la ciudad de Nueva York. Envilo miles de propietarios de viviendas en New York ante fin del plazo de la prohibición de ejecuciones hipotecarias fruto de la pandemia del COVID-19. Hay un análisis que ha hecho el periodista Fernando Martínez. Nosotros queremos tomar pinceladas del mismo. Justamente en estos días alarmas están más que encendidas para los propietarios que tienen el peso de una hipoteca y meses de moratoria de sus cuotas. La prohibición de ejecuciones hipotecarias residenciales para familias impactadas por la crisis de salud pública finaliza el martes 31 de agosto en la ciudad de Nueva York, que fue el plazo que se dio. Y un momento este que inquieta a muchos dueños de vivienda que todavía no están listos para retomar su ritmo financiero y su capacidad de pago. Todos los focos están puestos sobre los que rentan, pero hay un grupo de propietarios que si algo sale mal, no sólo podríamos perder nuestras casas, sino la inversión de toda una vida. También enfrentar deudas y problemas de crédito por el resto de nuestra existencia. Por eso estamos viviendo un momento clave, manifestó el profesional de la arquitectura que todavía no ha podido volver a trabajar en ningún proyecto. Un análisis del Centro para la Ciudad de Nueva York, para el boro de la Ciudad de Nueva York, estima que 75 mil propietarios de viviendas en la Gran Manzana están en la cuerda floja de una posible ejecución hipotecaria dependiendo del giro que tomen las ayudas federales y estatales. En todo el estado la cifra asciende a 135 mil. El pasado diciembre, Queens, Brooklyn y el Bronx tenían niveles significativamente altos de indulgencia hipotecaria, así como porcentajes más altos de hipotecas con más de 30 días de mora. Estos datos demuestran que cuando terminen las indulgencias de crédito y las moratorias de intervención de los prestamistas, una franja masiva de propietarios en estos condados enfrentan por lo menos algún riesgo de ejecución hipotecaria. Nueva York tiene niveles significativamente más altos de problemas hipotecarios que el resto del estado de Nueva York, según el Banco de Reserva Federal de Atlanta, concluye el report del CNTN. Entre tanto, Jan Shen Chandok San, gerente del programa de vivienda en Chaya, Queens, hizo referencia al diario digital Desire, que cualquier estimación de cuántos neoyorquinos están en riesgo de ejecución hipotecaria, probablemente sea baja. Las cifras conocidas son solo aproximaciones que no tienen en cuenta a los dueños de viviendas que pidieron préstamos a amigos y familiares o agotaron sus cuentas de jubilación o ahorros para cubrir sus costos. El plan de indulgencia fue un recurso enorme para ayudar a muchos propietarios de viviendas a superar la pandemia. El enfoque ahora es lo que sucede después que se terminen estos plazos, precisó Chadok San. Un círculo donde varios pierden, pero dentro de ese número de propietarios residenciales en Nueva York que deben miles de dólares a bancos o a entidades hipotecarias, se encuentran también quienes habían hecho inversiones en apartamentos para rentarlos. Por ejemplo, un empresario de origen griego de 68 años que prefiere mantener su nombre en reserva cuenta que todo se convirtió en un círculo en donde todos perdieron, pero que no se sabe quién ganará más al final. Las dos familias inquilinas que tenían sus apartamentos en Astoria Queens nunca más le pagaron el arriendo. Si bien todo está congelado, todavía no tengo nada claro si luego tendré que pagar cuotas más altas o si en efecto podré recibir los beneficios que están anunciando, porque no son más viviendas principales. Yo espero pacientemente que a estas familias les salga pronto los fondos de auxilio a la renta, estima el corredor inmobiliario. Pero para este empresario, el brazo de cualquier programa de ayuda está muy alejado para propietarios de su tipo, porque todo está concebido para dar auxilio a las familias en dificultades las cuales viven en una casa o apartamento que están pagando por cuotas a una entidad financiera. Se supone que si ayudan a los inquilinos, nosotros también resultaremos beneficiados. El problema está en que hay una serie de intereses bancarios y cuotas especiales que en estos días difíciles, quienes rentan nunca tendrán que asumir. El inquilino puede dejar el apartamento y punto. Los dueños se frieron. Pero en lo que eso sucede, miles, miles y miles de ciudadanos de baja monta, de baja estofa, de pobreza extrema, están expuestos a un desalojo masivo, sobre todo la comunidad hispana, que es la más vulnerable. La mayoría de gente latinoamericana, principalmente los dominicanos, no se prepararon para esta avalancha, porque todo lo que han conseguido con su trabajo lo han mandado a la República Dominicana y en Nueva York viven el día a día. Hoy nos encontramos con un acorralamiento en todos los órdenes y sin un solo líder que los ayude y los represente como debe ser, porque todo se queda en el Alto Manhattan en cuanto a los dominicanos se refiere y esos dirigentes para lo único que sirven es para hacer bulto y politiquería, pero no resuelven nada. Desde el más pequeño hasta el más grande que es Adriano Espaillat, quizás el más vagos de todos los políticos que tenemos, porque para él lo único que importa es una cámara, salir en Telemundo, salir en Univisión y que Zavala, Miguel Crustejada, Manuel Ruiz y otros lo pongan en la televisión o en la radio dominicana. Con eso él se conforma. Los días por venir son altamente difíciles para los inquilinos porque podría venir una operación limpieza y acabar con todo, porque parte del plan es precisamente sacar de una vez y por todas a los dominicanos de Washington Heights. Gracias, gracias por acompañarnos. Adiós con todos. Hasta nuestro próximo encuentro. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.